Hola, hola, hola y bienvenidos de nuevo a esta última etapa de la temporada Esta última etapa de la temporada Y aquí estoy tranquilamente tomándome un cafecito Porque por mi madre que esta etapa la gana el colombiano Iner Rubio Si señor, etapa de 66 kilómetros Con tres puertos impresionantes Vamos a ir dándole No tiene, no tiene No tiene geles para tomarse en esta etapa Son tres puertos del tirón y lo vamos a intentar con Iner Los colombianos se merecen una etapa en esta última temporada Y después de esta etapa ficharemos y veremos lo que hacemos con la serie Veremos lo que hacemos con la serie dependiendo de si me deja subir de nivel o no Como ya he explicado en otras carreras Está el café ardiendo Madre mía que me voy a quemarme, que me he colado, me he colado Ahí está Iner Rubio Y lo vamos a intentar lanzar desde el principio Vamos a empezar la carrera con Iner Rubio Tres puertos, un poquito de lleno nada más entre el primero y el segundo Que es lo que peor se le da a Iner Lo intentamos en la anterior etapa, no pudo ser finalmente Y lo pulverizamos con Gorkes Aguirre Me da igual perder la general con Gorkes Aguirre Lo que quiero es que hoy gane la etapa a Iner Rodríguez Vamos a ver, vamos a ver con más experiencia Mira como empuja, mira como busca el hueco Mucho más experiencia Vamos a Iner Ahí ataca Iner Ahí ataca Iner, a ver lo que podemos hacer No me sigue nadie en el momento El puerto todavía extendido Luego empezó a la fuerte A 27 segundos, 28, viene más nada conmigo Más nada Con Tomás de Jey, nada más y nada menos Buenos acompañantes, buenos acompañantes Puerto de primero de 15 kilómetros Vamos, ahí un poco a ritmo Poules, viene Poules Poules, que no hay chungo para la general Creo yo, eso están a 10, a 8, a 7, a 11 Y yo estoy a 5 Soy el más peligroso la general Pero no va a haber en 66 kilómetros No va a haber muchas diferencias Y vamos a jugar esta etapa Con rubios, señores y señores No quiero Vamos, tranquilo, tranquilo Me he puesto a hablar y quedan muchísimos kilómetros Para este puerto, 15 kilómetros Me coge más nada Vamos a ver Llegamos 1 a 10 Sigue tirando Más nada y Tomás de Jey El Lotus Udall Sí señor, sí señor Valle 3 Vamos a aguantarle la rueda un poco Tomás de Jey Siempre chupando la ruedita Qué tío, qué ciclista Vamos, toma Se nos va más nada Se nos va, Tomás No puede ser tan chulo Se nos va más nada Tomás Madre mía Venga Tomás Quedan muchísimos kilómetros Aproximadamente 11 o 12 Para este puerto 61 kilómetros para la etapa Nada más y nada menos Señores y señores Más nada con unos metros por delante Y aquí vienen dos más Hemos dicho que son Poules y Desberg Y no hay miedo para la general Esta etapa la tiene que ganar en el rubio Vamos, toma de Jey Aquí se unen Dos ciclistas más Y más nada se va solo Ahí va a ir y es ver Muy generoso En el esfuerzo Y de Jen es que es un carugía Pero bueno, esta rueda ya no se me puede ir Porque se me ha ido la demás nada Por culpa de Tomás de Jey Vaya como juega este ciclista Parece que lo hayan hecho de verdad Un ciclista que le busca la vuelta a todo Y madre mía Quedan muchísimos kilómetros para ahí A este ritmo Luego en el descenso podremos recuperar algo Creo yo Porque Somos buenos Y si son 15 Ahora mismo deben liderar 9, 8, 9 más bien Busca el relevo Me abro Vamos Tomás De Telecaña Eso es Aumentando la diferencia Más nada La ciclista al italiano Dos de los grandes ciclistas que han salido En los últimos tiempos italianos Y con y más nada Siempre me han gustado los ciclistas italianos Muy bravos Magníficos 18 segundos De buen ritmo Está marcando más nada Madre mía Y ahora nos deben de quedar La mitad de 15 8 kilómetros 8 kilómetros todavía 8 kilómetros todavía Más o menos Y a 25 Se va nada más y nada menos Que más nada Terry Mako está metiendo más nada 1'40 el pelotón Y vamos a medirlo muy bien Vamos a medirlo muy bien los tres puertos Vamos a medir muy bien los tres puertos Y esos son 15 Ahora pueden quedar 6 kilómetros Ahí está la bancarta De 5 kilómetros 27 segundos de ventaja Para Poulet Vamos a ver El más generoso De Gen el más Trapala La fiesta es que utilizó Donde los hayas Tomas de Gen Creo que ya ha retirado Este año Y 30 segundos 5 kilómetros Es mucho Del verme generoso 23 segundos Como está subiendo más nada Dios mío Como está subiendo más nada Como está subiendo más nada Madre mía De mi corazón Jesbert se para Vamos Jesbert No me joda El kilómetro 900 Vamos Poulet Metele 44 segundos Nada más Y nada menos Que más nada Me voy para arriba Ya 3 kilómetros 900 Voy ahí a ritmo yo Vamos a ver Como después Descenso Vamos ahí a ritmo Y los voy a subir A estos tres cabrones 40 segundos Vamos reduciendo 3 kilómetros Vamos a darle un poquito más 1.35 el pelotón A un minuto Nada más y nada menos Bien que venía ahí Ahí están 2 kilómetros 600 Vamos a darle un poquito de ritmo Vamos reduciendo un poquito 2 kilómetros 300 Un poquito más Vamos a darle más caña El nada está subiendo ahora 1.800 Dale descenso además Se queda de Jeng Vamos a coger aquí A más nada Aprovechando Este impulso Qué bien en el rubio Cómo ha aprovechado Este impulso 900 metros 1.12 1.12 Vamos más nada Sígueme si puedes Vamos más nada Venga Quieres el premio de la montaña Para ti No para mí tío Estás quemando Más quemado Que la moto Un hippie Perfecto No quiero ver esta pantalla 1.13 Cuidado Frenazo 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 Cuidado tío Ahí me he colado Bastante Uf Estoy bajando Fatal 1.53 El pelotón Ahora sí Estamos cogiendo ventaja En ese kilómetro final Que es printado Y hemos subido muy bien Al final Hemos subido muy bien Chupando rueda Cuando hay que chupar Vamos más nada Dale canoa Hay que recuperar Todo ahora Ahora hay que recuperarlo todo 1.56 El pelotón Que es lo importante Y más nada Es una buena rueda Ha subido fuerte el tío Cuidado Hay que recuperarlo todo Antes de la pelada Ya no doy ni una pedalada más Porque si no No lo voy a recuperar todo Ni una pedalada más Ahí va más nada Corriendo Acelera Eso es el tío Mira Pero lo bueno Lo importante Es trazar las curvas bien Que me cae el micro Cuidado Vamos a recuperar todo Cuidado Cuidado Ahí No va más nada Que se me escapa Al 60% Quiere más nada 2.12 2 minutos 2 minutos No está mal No hemos recuperado todo Vamos más nada No tira 2.14 No tira Y se pone por medio Tío Pero qué haces Pero qué haces tío De qué coño vas De qué coño Va más nada Ahora si quiere tirar 2.10 Venga más nada Tírale un poquito Mi vida No quiere tirar No quiere tirar No quiere tirar Eso es que está reventado 2.07 Yo voy a recuperar Entonces un poco Quien no quiere tirar No quiere tirar No tire Vamos a ver si esprinta 2.05 Ahí esprinta más nada Vas a reventar tío Vas a reventar Para que esprinta Para que esprinta Si no te vas a llevar De seis Va a reventar Italiano Bravo Italiano Bravo No puede ser Hay que pensar más Y comienza el puerto Comienza el puerto No son cuántos kilómetros No lo pones No lo pones No pone los kilómetros Que son Madre mía de mi vida Pero esto que es Un fallo Un bug Un bug Un bug Un bug Vamos a intentar medirlo 35.8 35.8 Son 36 Cuando hemos empezado Los rojos 36 Cuando hemos empezado Los rojos No más nada No le vas a dar 1.42 El pelotón Vamos a darle ritmo Me da igual más nada Vamos ahí a nuestro ritmo Vamos a ver Ahora son 35 1.42 2 kilómetros 3 kilómetros 4 kilómetros 5.6 6.7 Pueden ser 10 kilómetros Pueden ser 10 kilómetros Es corto Es corto Es corto Es corto Con un tanto por ciento Largo, grande 1.20 El pelotón Vamos a darle más Vamos a darle más nada 1.16 1.15 1.14 1.13 1.12 1.11 1.10 1.9 1.8 Están a tope Están a tope Vamos a subir a ritmo A tope 1.06 Vamos Heiner Vamos Heiner 1.5 Vamos a subir a tope 1.6 1.6 Riders Como van esta gente Madre mía No sé si llegan Son 93 Aquí va a haber un gran corte ya Va a haber un corte casi definitivo Y Heiner se queda solo Se queda solo Heiner Rubio Señoras y señores Para el Iberoamérica Team Quiere hacer la primera victoria colombiana La primera victoria cafetera Por cierto El café ya tiene que estar más fresquito Ahora sí está rico el café Ahora sí sabe a café colombiano esto Señoras y señores Qué rico 1.20 3 kilómetros Vamos a buen ritmo Sí señor 2.900 Esta última etapa de la temporada Es para Heiner Rubio Tiene que ser para Heiner Rubio Todavía quedará otro puerto Cuidado Todavía quedará otro puerto 1.24 Y que abrí el hueco 72 corredores en el pelotón 2 kilómetros Esto lo puedo subir A este ritmo Le voy a bajar un puntito Qué maravilla de café Cada colombiano Me estoy tomando Señoras y señores Qué maravilla de café En esta última etapa Cuidado que me cogen Están subiendo muy rápido Están subiendo rapidísimo Señoras y señores Tanto que Aramburu Fraile y Costa Se van a tomar ya El gel azul Un kilómetro Un kilómetro Y vamos a hacer un descenso espectacular Más que espectacular Tenemos que recuperarlo todo 800 metros 1.20 Están a tope Están a tope Ah, están a 30 segundos Cuidado Están a 30 segundos Ah, no A 1.20 Son 29 los corredores que quedan Son 28 los corredores que quedan en el grupo Y nos vamos para abajo Vamos a ver que trabajamos Hay que recuperar todo lo que podamos Ah, mierda Por poco rozamos ahí Hay que bajar perfecto Dos minutitos Dos minutitos Me gustan los dos minutitos Ahí han parado un poco Ahí vamos a intentar trazar lo mejor posible Y no dan ni una pedalada No sé que lleguemos a menos del 5% de desnivel para abajo Aquí frenamos tranquilito Eso es mejor Tranquilito que frenazo gordo Eso es A ver, nos hemos colado un poquito la frenada Pero bueno En lo que hay 2.22 Señores, estamos bajando muy bien 2.22 Nada 2.25 Nada más y nada menos Hay un pequeño parón Hay un pequeño parón ahí Porque ya claro Están los jefes de fila Pocos llevarán compañeros Pocos llevarán compañeros Y si lo llevo seré yo Con Ruy Costa Aramburu No lo sé No me da tiempo a mirarlo En este descenso trepidante Y ya estamos casi abajo del todo Ya estamos casi abajo del todo Interesantísima 5% Me pongo a correr 2.29 2.29 2.29 Y este puerto es larguísimo Este puerto es larguísimo Ahora sí tendremos 2.29 Vamos a aguantar Eso lo que podamos Vamos a ver quién está por aquí Rubio Izaguirre está solo Gorka Izaguirre está solo Y bueno Me va a dar un poco igual Gorka Seguirre que gane o no Me va a dar un poco igual 2.32 Aquí posición aerodinámica Recuperar todo lo que se pueda Me va a dar un poco igual 2.33 Fantástico Aguantamos la diferencia Nos vienen a por mí prácticamente 2.31 Y vamos a empezar el puerto ya mismo Con casi todo lleno de azul ¿Cómo va Gorka? Peor que yo Bueno Intentaremos que aguante Gorka Si hay ataque Lo lanzaremos Pero siempre en automático Desde aquí Desde el pinganillo 2.27 Están disminuidos 2.31 Hasta chapucín Chapucín Coronado Y comienza el puerto 16 kilómetros Tampoco por los kilómetros Pero son 15 Son 15 kilómetros Vamos a ir marcando Un buen ritmo Y la victoria está hecha Prácticamente la victoria está hecha ¿En? La victoria está hecha Pero también La victoria está hecha La victoria está hecha La victoria está hecha La victoria está hecha Vamos a medir un poco Me tome el café 15 kilómetros 15 kilómetros Cuidado Café colombiano Ahí está Enes Rodríguez Tiene que ser la victoria Para él Se lo merece La afición colombiana Como lo jalea No vemos ni una bandera colombiana Eso le falta al juego Señor y señores Eso le falta al juego Vaya mierda El total Que sin una bandera colombiana Si alguien ve alguna que me lo diga Esta chica es colombiana Madre mía de mi vida Vamos, vamos, vamos 2.16 Me vienen, me vienen Me vienen, me vienen Me vienen poco a poco 43 Se han juntado ahí Y quedan todavía 3.800 Se siguen viniendo 2.15 Ahora se separan un poco 2.14 2.13 Me vienen, me vienen Bien fuertecito ahora Tengo que subir el ritmo Luego lo bajaré 2.11 Que no baje de 2 minutos En rampas duras Ahora mismo del 10% 13 kilómetros todavía El puerto es largo Qué grandes etapas Estamos viendo Esta etapa es increíble Esta etapa es la del Tour de Francia Que salieron como en una parrilla de salida Fue una tontería increíble Pero salieron como en una parrilla de salida De la Fórmula 1 No sirvió para nada Porque al kilómetro Estaban ya Todos a un ritmo tranquilo Como si fueran a salir ahí A tope Los 66 kilómetros Pero bueno No se sabía lo que iba a pasar Una etapa tan pequeña Con tres puertos Y lo intentaron Fue un poco ridículo La verdad Fue un poco ridículo Pero no fue culpa No se sabía No se sabía lo que iba a pasar 2.22 Estamos cogiendo diferencia 12 kilómetros Vamos a bajar ahora Un poquito Porque me consumo La franja azul Y bueno señores Última etapa Última etapa En el próximo episodio Pasarán dos cosas Ficharemos nuevos corredores Con mucho dinerito Y con un stat Si la última vez Lo fichamos con un stat De 75 para abajo No se si me darán De 76 De 77 Habiendo quedado El 12 O el 11 Que vamos a quedar De 78 No lo se No lo se No lo se Mientras menos mejora No se Que me cambien El nivel del juego Porque para que no lo sepa Cometí el error Al final de la temporada Pasada De bajar el nivel Del juego La máquina Me lo preguntó Yo por ir de rapidillo Le dije que si Sin darme cuenta Me he dado cuenta Hace cuatro Bueno Ya más carreras Las dos últimas pruebas Completas Unas 5 Y 3 8 9 Etapas Las dos últimas pruebas El Eurotour Y el Open Tour Y bueno Pues a ver No se puede subir Ahora mismo El nivel del juego Como todo lo azul Me como todo lo azul Hablando Charlando Dios mío Vamos a bajar aquí Me queda mucho Me he comido ahí Todo lo azul Dios mío Me he comido todo el azul 2,49 Vamos a bajar tío Vamos a bajar Porque me lo como Y me vienen Como me lo como Me vienen después Seguimos subiendo Si subimos a 55 Me bajaré otro cachito Y eso Como les digo Lo bajo Y como les digo Pues ahora mismo No se puede bajar Subir El nivel Y si al final de temporada Igual que me dio la opción De subirlo Me da la opción De bajarlo Al revés De bajarlo Me da la opción De subirlo Pues lo subiremos Y correremos Toda la temporada Que no Pues correremos Solamente El Tour de Francia Y después Pues seguramente Acabaremos la serie Pero nos inventaremos Algo nuevo Nos inventaremos Otra imaginación Al poder Si señor 8 kilómetros 900 Como frena En la curva Dios mío Como Astro Como Leis Astro Como Leis Astro Que iba tan dopado Que frenaba En la curva Tío Cuesta arriba Bueno 8 kilómetros Hay que bajar el ritmo 2.58 2.59 3 minutitos Nadie le ataca Gorka En la etapa Tranquila Y nos quedan 8 kilómetros Señoras y señores Para que Ines Rubio Gane esta etapa Controladísima Con todo cuidado Ahora me están Bajando el tiempo No Ha bajado Subido Es Menje El que ha atacado Pero lo cogen Lo cogen Como van esta gente Costa se queda Tienso Gorka Isaguirre Va impresionante La sorpresa De esta temporada Pues Gorka Isaguirre A pesar de que Rui Costa Lleva Bollón de puntos Gorka Isaguirre Se ha presentado Como una de las grandes sorpresas Las estrellas Aramburo Y Rui Costa La juventud De Ines Rubio Y que decir De Omar Fraile Que fue el gran Crack de la temporada Anterior De la primera temporada 6 kilómetros 800 Vamos a bajar Un perdaño A 3 minutitos La general No la gano Porque son 5 Veremos que la gane Gorka Tendrá que jugar Los últimos kilómetros Con él De momento Tiene gel azul Rondamos los 3 minutos Muy controlada la etapa Así me gusta el ciclismo De control 6 kilómetros 200 Y haremos lo mismo Que en la anterior Exprimiremos la barra azul Para echarle gel rojo Mientras se consume El gel rojo Y cuando se consuma El gel rojo Echaremos la barra azul Este es el truco Del almendrú Con los grandes puertos Señores Esto está estudiadísimo Estudiadísimo 5 con 7 Me bajan de los 3 minutos Cuidado Me bajan de los 3 minutos Esta gorka Con 18 corredores Cuidado que están ahora A buen ritmo Cuidado que están ahora A buen ritmo Sí señor Sí señor 5 kilómetros Pantalla de los 5 últimos kilómetros De la temporada Con Einer Rodríguez Cafetero Ahí están Los aficionados Franceses Belgas Todos animando Españoles Ahí con las maracas Animando a Einer Rodríguez Los sueños Italianos Los griegos Me falta la bandera La bandera colombiana Esta bandera no es de Grecia No sé de dónde es No he visto un ciclista Llego en mi vida Papadopoulos Bueno Ahí estamos 4.300 Vamos a subir 4.200 Vamos a subir el ritmaco 2.38 Hill Con Gorka ¿Cómo vas Gorka? Vas bien Gorka Vamos 4 kilómetros 4 kilómetros El trazo De 800 Vamos a subir Vamos a subir el ritmo Para consumir Vamos a subir el ritmo Para consumirnos Porque esto ya es nuestro Señoras y señores Esto ya es nuestro Eso es Ahora tomaremos el rojo Lo empezamos a tomar Ahí está 3.200 3.200 2.33 Hill ¿Cómo va esta peña? Y seguire se va a tomar el gel azul También ya No vaya a ser que Tengamos Un percance Nosotros seguimos tomándolo en el rojo Y ahora vamos a dejar un poquito de rojo Para sprintar allí Y nos vamos a tomar ya el azul Aquí nos vamos a tomar el gel azul Y a este ritmo llegamos de sobra Y qué bien Gorka y seguire Que no se separa Bueno, Kaman se ha separado Kaman se ha separado Pero no llega ni de coña Ahora lo cojo yo Ahora lo cojo yo ¿Cómo vas Gorka? Bien Gorka Vas bien Bien Gorka Ahorita el nombre vasco Uh, cómo está la meta allí arriba Madre mía Qué lejos está No lo puedo ver bien No sube esto para arriba Solo para los lados Un kilómetro 700 Pero muy empinado señores Al 9 al 10% Al 11% Al 13% Tremendísimo la rampa Tremendísima la rampa Del Col del Portet Un kilómetro 300 Y Gorka con Storer Gorka con Storer Gran corredor Storer Eh, qué ha pasado Qué ha pasado Kilómetro final Vamos a tope Vamos a tope Vamos a tope 2.23 Tenemos que hacer Una buena clasificación también Cuidado que me quedo tieso Cuidado que me quedo tieso Y victoria Victoria para Ine Rodríguez Señora, señores Victoria para Ine Rodríguez Y vamos a coger A Gorka y Saguirre Que está tiesísimo Y vamos a luchar Porque no nos saque cama Pelotazo 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 De De Gorka Amarillo para Gorka Pero no va muy allá Storer Ni Kaman Vamos a ver Desfondado Desfondado Totalmente Desfondado Totalmente Gorka y Saguirre Vamos tío Vamos tío Bueno, gran victoria De Ine Rubio En el colombiano No va a ser un minuto Para quitarme El ganador de la prueba Gorka y Saguirre Que llega desfondado Pero el ganador Es el colombiano Como dije al principio Ine Rubio Victoria Primera victoria Para Delivera América Team De un colombiano Esperamos muchas más Y señores Esta es la última etapa De la temporada En el siguiente capítulo Vamos a fichar Vamos a fichar A más corredores Vamos a ver Qué stack nos dan Cuánto dinerito De cuánto stack Podemos fichar Y sobre todo Veremos Si se puede subir El nivel del juego O no Impresionante Esteivera América Team Suscríbanse al canal Por favor Suscríbanse Queremos llegar A los 100 Perdón Queremos llegar A los 100 A los 100 Suscriptores Nada más Y nada menos Que poquitos Yo creo que de pronto Un día Estaremos Se estará suscribiendo Todo el mundo Todo el mundo Porque las proezas Que estamos haciendo Son las gran proezas Del ciclismo Ciclismo apasionante Estamos viviendo El ciclismo En primera persona Hoy con Einer Rubio El gran ciclista El joven ciclista Y habrá que ver También Si hemos ganado La clasificación Por los jóvenes No le hemos ganado A los Torer Que es un gran ciclista También Pero bueno Vamos a repasar Señoras y señores Vamos a repasar Vamos a repasar Vamos a repasar Vamos a repasar Y lo dicho Lo dicho Lo dicho Lo dicho Última etapa Nos vemos En la próxima etapa Que no será una etapa Será un episodio Donde ficharemos A corredores Donde veremos Las carreras Que vamos a correr La próxima temporada Y pondremos Los picos de forma Para la siguiente temporada Vamos a ver Lo que nos espera Ahí está La ocasión De la etapa En el rubio Gran victoria Y se ha colocado Cuarto Nada más Casi se sube al podio Casi se sube al podio En el rubio Rubio Ha ganado En la montaña Sí señor Se lleva otro premio En el rubio El colombiano Fantástico La clasificación Por puntos Se la lleva Aramburu También Con esas dos Maravillosas Victorias O dos primeras etapas No sé si ganó Las dos Torer rubio Se ha quedado 41 segundos Del mayor blanco Iberoamérica Team Se lleva La clasificación Por equipo Nada más Y nada menos Qué grande somos Qué gran equipo Hemos creado Y la combatividad No me interesa Atención Resultados de la temporada Al final Ruiz Costa Se ha metido El 24 mejor ciclisto De la clasificación Multi World Tour Gorka Isaguirre Nuestras tres estrellas Aramburu El 44 Y el joven rubio Junto a las estrellas Del año pasado Fraile y Barbero Que Bueno Esto va mejorando Temporada a temporada Supongo que Gorka Isaguirre Costa Y Aramburu Serán A lo mejor No serán las estrellas Del año que viene ¿Sabes? Alguien más Ficharemos Vamos a ver A quién fichamos Y de momento A falta de una etapa Del Giro de Lombardía Estamos en el puesto Número 10 Con 619 puntos Nada más Y nada menos Señores Muchísimas gracias A todos Suscríbanse al canal Nos vemos En el próximo episodio Donde ya saben Lo que pasará Fichajes Picos de forma Veremos las carreras Que corremos Si podemos subir el nivel Así que No dejen de seguir El canal Suscríbanse Saludos cordiales Y muchísimas gracias A todos Todos